Este miércoles se realizó la presentación de tres nombres más de quienes formarán parte del gabinete en materia de planación económica que acompañarán al gobernador electo del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en el periodo 2024-2030. Me siento muy tranquilo, muy tranquilo de la situación financiera que me será entregada de la actual administración para el Estado de Jalisco. Ha habido un manejo responsable de las finanzas públicas, pero tenemos, como decía nuestro lema de campaña, siempre Jalisco, siempre mejores. La Secretaría de Hacienda Pública estará encabezada por Luis García Sotelo, quien ha fungido como tesorero municipal de Guadalajara y Zapopan, así como director general de Indetec. Juan Partida Morales, quien es el actual secretario de Hacienda Pública, será durante la próxima administración el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Para lograr este objetivo, la instrucción del gobernador es enfocarnos en fortalecer la posición financiera y capacidad administrativa del IPEJAL. Vamos a buscar alcanzar niveles de desempeño y servicios similares a los de una entidad financiera de primer nivel. La próxima secretaria de Planación y Participación Ciudadana, Cintia Cantero Pacheco, fue contralora ciudadana del municipio de Guadalajara y presidente del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Estoy convencida de que la participación ciudadana necesita un norte ético y moral que facilite el encuentro entre sociedad y gobierno y esto se traduzca en beneficio para todos. Lemus Navarro reiteró que se implementarán estrategias que permitan impulsar los presupuestos sin generar una deuda para el Estado. Con imágenes de José Luis González, Alan Castellanos, Quiero TV.